Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano vos sabes no hay que juzgar Por una cabeza me dejo de un tía De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en tu nojera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivir Basta de carreras Se acabó la timba Un final rellido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fiel domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Calma la amargura Por una cabeza Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida Para que vivir Su boca que besa borra la tristeza No me olvida Y no me olvida No me olvida Gracias.